sin demasiadas definiciones realmente, así que vamos a ver si tenemos mayores novedades para charlar a esta hora con Eduardo Fernández, vicepresidente de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Entiendo que no estuvo presente en esta reunión que se dio en el día de hoy, pero por supuesto podemos charlar de la situación de las pymes y de esta legislación, si es que hay también alguna otra novedad. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Aquí Mauro Jardón junto a Camila Sanzi, lo saludamos. ¿Qué tal, Mauro? Camila, un placer. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, Eduardo, no sé si usted pudo tener en base al diálogo con algún colega algún detalle más de lo que fue esta reunión en la que en la previa se iba a charlar acerca de la reforma laboral propuesta en la ley base, pero se terminó hablando de una ley pyme. Hace rato que se viene hablando de la posibilidad de una ley pyme. El gobierno dice que quiere tener un consenso y un apoyo de los diferentes sectores. No sé cuál es tu visión y qué sería o cuáles son las necesidades que abarcarían esta ley. Mira, fundamentalmente, primero decir no estuvimos, nosotros en su momento emitimos opinión con respecto a los contenidos que cuando hablan de legislación laboral usan a la pequeña y mediana empresa como si fuera uno o el único problema de sustentabilidad o de riesgo de supervivencia. Y la verdad que nosotros no lo ponemos en ese orden. Decimos que hay que actualizar la legislación laboral, segmentarla claramente para favorecer el empleo en las pymes, pero de ninguna manera lo ponemos como el problema principal. Menos aún como un eje para una ley pyme. En una administración estatal donde el Estado no juega en rol y en estos meses de gobierno ha buscado la recesión como objetivo económico, supuestamente para conseguir el freno de la inflación, nosotros no coincidimos con esas políticas de Estado. Lo que hablamos nosotros en todo caso, lo que hace falta es una ley de emergencia pyme y que el Estado juegue el rol que tiene que jugar. ¿Cuál sería, según su visión, el rol que debería jugar el Estado ahí? Un rol a favor de la producción. Nosotros, a ver, vamos a hacerlo menos complicado para cualquier pyme. Si vos salís en Provincia de Buenos Aires, yo soy de Provincia de Córdoba, pero Santa Fe, Córdoba, Mendoza, nosotros tuvimos un plenario nacional de apyme la semana pasada, el sector comercial está viviendo la baja de venta. Ustedes ven que el cambio de las reglas de juego en lo que hace a los costos, ya sean de alquiler, de energía y la falta de mercado interno, es decir, de ventas, es lo letal para la pequeña y mediana empresa que no tiene capital para aguantar o que no tiene otras posibilidades que la gran empresa tiene, como rebajar la actividad, liquidar stock o acceder a algunas facilidades de importación como forma de sostener su rentabilidad. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo fundamentalmente, y en eso estamos junto con los trabajadores, los sectores asalariados, como los jubilados también, y los profesionales, y los sectores medios, es defender el poder adquisitivo de los ingresos como forma de sostener la actividad. Y el Estado juega un rol, el rol que ha estado jugando ahora es modificar sustancialmente la estructura de consumo. A ver, Auro, seguramente ustedes en su presupuesto familiar no están gastando lo mismo este año, estos últimos meses, sobre todo, en energía, transporte o salud, que es lo que gastaban en principio del año, fin del año pasado, es decir, dedican una mayor parte de su salario a eso y disminuyen el consumo. Consumo en bienes durables, pero también en consumo en lo que hace al sustento, alimento, vestimenta, etcétera. Entonces, las pymes están en ese sector, no están en el sector energético, no están en el sector de los laboratorios medicinales, que son donde se han producido los mayores aumentos y en el transporte. Por lo tanto, nosotros lo que estamos buscando es que se defienda el valor adquisitivo del salario en serio para tener un desarrollo normal de la vida y la defensa nacional y no favorecer indiscriminadamente las importaciones. Hoy salieron nuevas medidas, por ejemplo, facilitando más importaciones que seguramente han incidido ya. Lo indica, a ver, ¿cómo puede ser que llevemos una preocupación que no sea que tenemos subutilizado el 50% de la capacidad productiva? Es decir, ¿qué vamos a pedir? Créditos para inversión. Si hoy lo que están pidiendo las empresas es que haya actividad económica, no podemos hablar de una ley pyme que no sea otra cosa que ponerle por lo menos un coto a los costos de energía, ponerle claramente una defensa del consumo y de la industria nacional. Sí, de hecho, justo esta semana han salido algunos datos que da el índice de producción industrial pyme de la CAME. Aquí tuvimos a la Secretaria de Desarrollo Productivo, Débora Giorgi, la semana pasada también registrando esto que sucede en el distrito, pero como vos marcás, Eduardo, a nivel nacional, las pymes manufactureras que han caído 17,8 en julio, químicos y plásticos 27%, metal, maquinaria 18%, maderas y muebles 16%. Bueno, la mayoría de los rubros, ni que hablar textil, caen con respecto a cualquier indicador del año pasado y tampoco se ve una gran recuperación mes a mes. Esto que en algún sentido también se quiere vender desde el sector del gobierno o por lo menos la recuperación es muy baja en ese sentido mensualizado. No, basta salir al sector comercial, ahí ustedes en la matanza lo deben vivir y eso que tienen un gobierno provincial que trata de defender el consumo, pero en otros lugares del país empiezan a quedar zonas comerciales desertificadas y por otro lado también tenemos que poner el acento en lo principal. En estos meses, hasta el mes de junio, llevamos más de 9.000 empresas cerradas, más de 150.000 empleos registrados en el sector privado ya perdidos y por lo tanto no es un problema de la legislación laboral el que ocasionó esta situación. Por lo tanto, hay que poner el acento en lo que tiene. Mañana a vos te dicen que te regalan la indemnización de tu empleado y si no tenés vento, tenés un restaurante, tenés una tienda o tenés un taller metalúrgico, ¿de qué te sirve eso si no tenés trabajo? Evidentemente hay que ser coherente entre lo que pasa, lo que dice, lo que hemos vivido los empresarios en la aplicación de políticas neoliberales y de la protección de la industria nacional y lo que realmente preocupa. Y lo que preocupa justamente es esto, ¿no? El mercado interno nos preocupa, sobre todo que de los programas... El gobierno nacional no puede hablar de las pymes. Vos sabés que de todos los programas... Yo gestionaba muchos de los programas que se habían elaborado en el Ministerio de Producción a través del FONDEP, auspicio y promoción de los créditos, pero ventajas para lo que era incorporación de innovación, desarrollo, pico. No se aplicó ni un programa, la ejecución es cero. Entonces, si hay preocupación para las pymes, quieren escuchar para las pymes, lo primero que tienen que hacer es aplicar políticas para las pymes, no haber derogado la ley de góndola, la ley de compra de trabajo argentino, en todo caso, hacerlas mucho más efectivas y no favorecerlos a los monopolios. Fíjate, en esta situación hasta las grandes empresas están teniendo problemas, pero otro tipo de problemas que hacen a hacer readecuaciones. Esto es la subsistencia, el cierre o definitivamente estos promedios que decís vos que hay en distintos renglones de la actividad, son por sectores. Hay lugares del país, economías regionales que están muchísimo peor. Vos mencionaste hace un rato, estamos hablando con Eduardo Fernández, el vicepresidente de Apime, mencionaste quién va a invertir en este contexto o algo por el estilo, cuando también se destaca la situación de la vuelta de los créditos, tal vez la baja de tasas y demás. ¿Cuál es la situación de endeudamiento hoy de las pymes? Mira, el endeudamiento en el sistema financiero argentino al sector privado es bajo, siempre el sistema financiero jugó y aún en épocas en donde no había esta recesión, era difícil acceder a créditos a tasas y en términos que nos otorgaron alguna seguridad. Hoy, otorgar un crédito, si lo están sacando, es o para subsistir o para pagar energía o para pagar alguna indemnización a tiempo y no entrar en un conflicto. Pero ninguno está buscando créditos para inversión, salvo horrorísimas excepciones. Es decir, acá no hay en ese caso ninguna posibilidad y el sector financiero está volcando su capacidad de otorgar crédito al consumo. Y ese consumo tiene un límite, porque también tiene un límite el endeudamiento. Son como anabólicos para la actividad económica, pero tienen un límite que es la posibilidad de repago, porque si el salario no te alcanza, vos con un crédito salí de pasos y se te rompió el lavarropa, pero si comías dos veces carne al mes vas a comer una. Y con respecto a los salarios, ahí mencionaste este tema, ¿hay problemas en las pymes para afrontar el pago de salarios? Por supuesto, toda la actividad, todo lo que sea. Cuando vos te bajas el nivel de actividad, vos elaborás en cualquier empresa, actividad, sea comercial, servicio, industrial, un flujo de fondo, vos haces el cálculo, pero cuando llegás a fin de mes, yo ayer salí acá en Córdoba y los centros comerciales estaban desierto, vos llegás después del 15, el 20 y empiezas a bajar la actividad y si no te ingresa dinero y tenés que pagar a principio de mes el salario, la verdad que no alcanza, no alcanza y entonces se está recurriendo a todas las herramientas, reducción de horarios laborales, ya se usan la mayoría de las empresas, sobre todo manufactureras, utilizar un adelanto o fraccionamiento de vacaciones, etcétera, pero en realidad todos los regresos van a marcar un incremento de demora, sea en pago de créditos, impuestos, y el salario no es una excepción en cuanto a las obligaciones. Muy bien Eduardo, le agradecemos por su tiempo, le mandamos un abrazo grande, estamos en contacto ante cualquier novedad también acerca de estos últimos temas que se han tratado en el día de hoy, un abrazo grande. Por favor, decirte, APIME ha presentado un anteproyecto que creemos va a ser presentado en los próximos días, próximas horas, en la Cámara de Diputados de la Nación, justamente atendiendo la emergencia MIPI. Perfecto, muchas gracias Eduardo, un abrazo. Por favor. Eduardo Fernández, vicepresidente de APIME, la Asamblea de... Gracias.